Oh, chiqui, chiqui, Charly Estuve harto rato pensando, lloro o no lloro, y de repente dijo así No conviene llorar, no conviene llorar Ahí está el papá, estaba llorando, buscándote ¿Y por qué, por Nico? Oye, Maca ¿Qué le pasó, Nico? Oye, Nico ¿Sabés qué? Vamos a tener que hacer un cambio El perrito que vamos a comprar va a ser una perra, así que no le vamos a poder poner Charly Hueso Tenemos que buscar otro nombre pero ahora de perrita ¿Cuál puede ser? ¿Cuál le podemos poner? Charly Pongámosle Grace ¿No? O Carlota No lo caguí ¿Cómo le quieres poner? Charly Hueso Pero si es No lo caguí ¿Cú manta?